Vamos gente, papel y boli, podemos escribir lo que queramos. Que tenemos motivos de sobra. Este movimiento, ya te digo, de ciudadanos independientes, que no tienen detrás ningún partido político, la gente lo está apoyando porque todos los ciudadanos estamos indignados. Ante todo unidos por un mismo descontento ante las políticas sociales, de recortes, de vivienda y económicas que están aconteciendo. Favoreciendo a los dictámenes de los mercados y realmente nosotros no hemos votado a esos mercados. En general venimos a decir, a usar nuestro derecho de expresarnos para decir que estamos hartos de que la política responda a intereses mercantilizados. Si es que la crisis mundial y nosotros particularmente como estamos viviendo la española, tenemos clarísimo que la están pagando las personas que menos tenemos que ver en ella. Queremos que se dé marcha atrás a todas las reformas sociales que se han hecho, a todos los recortes sociales que se han hecho en los últimos meses. El gobierno ha recortado las pensiones y sobre todo ha tomado una serie de medidas en las cuales nos han hecho a los ciudadanos responsables o nos ha intentado hacer creer que somos nosotros los que tenemos que solucionar una crisis que no es nuestra y no la hemos provocado nosotros. Los costos de la crisis se están repartiendo muy mal. Estamos pagando gente que no tenemos culpa. Estamos pagando los ciudadanos que realmente no hemos sido los que hemos hecho quebrar este sistema. El sistema no funciona y no es culpa nuestra, es culpa de los políticos que se han dejado manejar por los sistemas financieros y precisamente ellos que nos piden que nos apretemos el cinturón. Ninguno de ellos se ha visto que se haya rebajado el sueldo, ninguno de ellos se ha visto que haya dejado de blindarse su sueldo de por vida una vez que sale del Congreso. La mayoría de los españoles ahora mismo son mileuristas. No llegan los sueldos con los niveles de hipotecas que estamos pagando, con los precios que tienen los alquileres. Mucha gente tiene que volver a casa de los padres después de haberse emancipado y es vergonzoso que uno con 30 años tenga que vivir en casa de sus padres. Que es imposible para nosotros acceder a una vivienda, la precariedad laboral, la imposibilidad de plantearte un futuro estable. Probablemente unas tres cuartas partes del sueldo de una persona se le vaya en el alquiler. Imposible que te den una hipoteca, imposible pagarla, imposible con relación al trabajo y a los salarios que se cobran. Y esto al final es, en lo que se resume, es que la juventud está perdida, sin futuro. Y tratamos de recuperar ese futuro, hacerlo nuestro y demostrar que se puede cambiar.